En nuestro hospital Susana López de Valencia, nos preparamos día a día para enfrentar los retos que trae consigo el COVID-19, aumentando nuestra capacidad instalada, aumentando nuestros recursos, tanto logísticos como humanos. Pero esto sería insuficiente si tú no nos apoyas. Por eso en esta Navidad te queremos pedir que respetes todas las medidas de bioseguridad que hay contra el COVID-19. No te aglomeres, no te reúnas en grandes grupos familiares, utiliza las herramientas tecnológicas que tienes disponibles para que tengas una feliz Navidad y en el próximo año cuentes con toda tu familia. Apóyanos, de ti depende la gravedad o no del COVID-19. ¡Gracias!